Oiga, y en el tema del agua, las problemáticas continúan en la zona metropolitana. Le platico que sigue sin caer una sola gota de líquido en las presas que abastecen el sistema Kutzamala. Hasta el momento se registra un almacenamiento de poco más del 30% con tendencia a la baja. De acuerdo con el organismo de Cuencas Aguas del Valle de México, para estas fechas es el peor déficit de la historia del sistema Kutzamala con 23%. Cuando usted se quede sin agua, ¿ya sabe qué va a hacer?